¿Sabías que sentirte hinchada e inflamada puede ser estreñimiento y que tu sistema digestivo no está funcionando bien? Por eso te recomiendo tomar el nuevo Metamucil, que mejora tu regularidad intestinal. Su fibra de origen natural se gelifica, atrapa y elimina los residuos digestivos. Mejora tu regularidad intestinal de forma natural con Metamucil. Gracias por ver el video.